Para hacer estos zapallitos rellenos de muzarela vas a necesitar 3 zapallitos, un huevo, muzarela a gusto, media cebolla, un cuarto de morrón, una cucharada de maicena, condimentos a gusto y semillas o queso rallado. Hola, antes de empezar recuerden que en el canal hay recetas de zapallitos más elaboradas. Esta es una receta express que los va a ayudar a tener resultados rápidos. Bueno, comenzamos cortando por la mitad los zapallitos y salando un poco por encima. Así tapados los vamos a llevar al microondas por unos 2 minutos. Luego los vamos a dejar unos 3 minutos así tapados enfriando. Pasado ese tiempo repetimos unos 2 minutos de cocción y otros 3 minutos tapados enfriando. Mientras tanto podemos ir haciendo el rehogado con la media cebolla y el cuarto de morrón. Una vez que los zapallitos ya están tibios podemos ir vaciándolos y también colando el excedente de líquido. Ahora sí, en un bowl agregamos el rehogado que hicimos, la cucharada de maicena y el huevo, que junto con la maicena les va a dar firmeza a este relleno. También agregamos la muzarela cortada, la cantidad a gusto. Y ya podemos rellenarlos con esta preparación. Una vez rellenos los vamos a llevar al horno precalentado a unos 200 grados por unos 15 minutos o hasta que notemos el relleno firme. Pueden agregar en los 5 minutos finales semillas o queso rallado. Ya tienen listos los zapallitos para comer. Los espero en el próximo video. Muchas gracias. Gracias. Gracias.